¡Añadimos! Paso ahí cortito, ¿eh? Cortito, crochet, derecha, crochet. ¿Vamos? ¿Ok? Bloqueo, derecha, crochet y el pie a la izquierda. ¿Vamos? Un, dos, middle, crochet, low kick y arriba. Un, dos, middle, crochet, low kick, derecha de gancho y arriba. Una más. Un, dos y el kick. Fijaros que ya cuando pego el middle kick ya retrocedo el pie para meter el crochet y el low kick. Última. ¿Vale? Nos juntamos todos. ¡Vamos! 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 La idea es que después de meter una pierna derecha, ya piso atrás para volver. Arriba. Lo más importante de todo es tocar y ya piso adelante para patear, doble, toco y ya piso atrás para volver, voy un pasito por delante. Un, dos, tres, y la rodilla ahí, un, dos, tres, y piso ahí, ¿vale? Meto en la frontal y ya piso para meter la rodilla, ¿ok? Venga, abajo. Ahí, segundo minuto. Tercer minuto, lo mismo, me sale siempre, voy a la izquierda. Salgo, volve, echa la rodilla. Tercer minuto, toco, paso al ladito, a rodilla. Ahora mi interés a basado, yo soy más bajito, el es más alto, llevaría mucho. Lo probo con una de salas. Un poco, ahí, ¿ok? Un mismo trabajo.